de control en uniforme con pistola en mano. Podemos hacer eso. Los soldados no están ahí sirviendo a su país, sirviendo a su gente, están ahí sirviendo al cabal que busca esclavizar a su gente y a sus familias. Como dijo Einstein, los pioneros de un mundo sin guerras son los jóvenes que rechazan el servicio militar. Y más allá, igual que esto, los adultos, más allá del servicio militar, quienes apoyan a aquellos que se niegan a servir en este sistema de control en uniforme. Ah no, tienes que servir a tu país. Tú sirve a tu puñetero país. Yo paso. Al igual que aquellos maravillosos jóvenes israelitas. Conócete a ti mismo. Cuando tú te conoces a ti mismo, cuando tú sabes que eres consciencia, la consciencia va a apuñar una ametralladora y comenzar a disparar contra aspectos de sí misma. No. La mente hace eso. La mente lucha. La consciencia ni siquiera lo contempla. Y eso no solo incluye a personas en uniforme. Significa luchar por la libertad. ¿De qué va eso? Luchemos por la libertad. Eso. Preparemos unos disturbios en Atenas y matemos a tres personas del sistema bancario. Qué bien. Ahora el mundo es un lugar mejor. Te conviertes en aquello contra lo que luchas. Nosotros no queremos luchar contra este sistema. Nosotros dejamos de cooperar con él. Este es un encuentro de mente. Una mente sobre un caballo y una mente con algo en la mano, intentando hacer daño. Pero si hay dos lados, no. Son una mente sin consciencia. Luchadores por la libertad. Son términos contradictorios. Disonancia cognitiva. Martin Luther King dijo. La limitación de los disturbios, cuestiones morales aparte, es que no pueden ganar. Y sus participantes lo saben. Por lo tanto, los disturbios no son revolucionarios, sino reaccionarios. Porque invitan a la derrota. Se trata de una catarsis emocional, pero debe ser seguido por una sensación de futilidad. Quieren disturbios. Eso justifica más control. ¿Necesitamos enfrentarnos a este reto con odio? ¿Eso es jugar en el estadio del cual pretendemos librar al mundo? No necesitamos odiar a esta gente. Solo tenemos que dejar de cooperar con ellos. Yo no lo voy a hacer, ¿vale? Sin resentimientos. Lárgate. Y luego tenemos las manifestaciones, las protestas masivas. Entiendo esto. Puede que tengan una parte que jugar. Pero tantas veces estas protestas son lo que yo llamo silbato de vapor. ¿Sabes? La gente sale a las calles a las grandes manifestaciones con las pancartas y así se sienten bien consigo mismo. Luego se juntan en el pub y, bueno, al menos hicimos sentir nuestros sentimientos. ¿Y luego qué sucede? Nada. ¿Cuánta gente se manifestó en Londres en contra de la invasión de Irak? ¿Y qué sucedió? Irak fue invadida. Protestar es tal limitación. A ellos no les importa si protestamos y si andamos las calles manifestándonos y gritando eslóganes y mostrando pancartas. A ellos les importa si nosotros nos unimos, independientemente del color, credo, género, sexualidad, cualquiera de ello, dejando nuestras diferencias a un lado y unirnos en lo que nos afecta a todos y a todas nuestras familias. Este sistema de control, esta agenda orwelliana, no está intentando esclavizar a la gente negra o la gente judía o la clase media americana o a los hispanos o a los australianos o a los indios. Está intentando esclavizarnos a todos. Y lo que quieren lograr es dividir la población objetiva contra sí misma mediante estas falsas y ridículas líneas de falla, de raza, religión, rango de ingresos, para así dividir y gobernar la población objetiva y así poder seleccionarnos y quitarnos de uno en uno. Están atemorizados de que nosotros nos libremos de aquellas falsas fallas o líneas de división al juntarnos y unirnos tras en lo que todos deberíamos de creer, libertad para todos, independientemente de quiénes seamos. La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. La injusticia de otro es nuestra injusticia. Porque si nosotros permitimos injusticia allí, finalmente aquella injusticia llegará aquí, de todos modos. Al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. El silencio es consentimiento. ¿Nos oyes ahora? El silencio es consentimiento. Porque mientras permanezcamos en silencio, con estas imposiciones, las imposiciones continúan y continúan sucediendo. Con nuestro silencio estamos consintiendo, incluso acordando que sean impuestas. El final del silencio, el final del consentimiento. Si queremos ser libres, entonces no huyas y te escondas, porque puedes enterrar la cabeza en la arena y la ignorancia es la felicidad, pero sólo por un rato. Puedes enterrar la cabeza en la arena porque viene un tornado, pero el tornado se acerca y tienes el culo al aire. Si sacas la cabeza de la arena, tomas responsabilidad y lo afrontas, podrás tomar una acción para evitarlo. La ignorancia es la felicidad, con la cabeza enterrada en la arena, y luego, boom, tu culo está dando vueltas en las nubes. La fuerza no proviene de la capacidad física, sino de una voluntad indomable. ¿No es asombroso lo cierto que es eso? Tal como podemos ver a soldados en uniforme involucrados en extraordinarios niveles de coraje físico, lo que llamamos heroísmo. Y sin embargo, esa misma gente está aterrorizada de decir boo a otro tipo con uniforme que tenga más rayas en su uniforme que él. ¿No es asombroso que la fuerza física pueda venir tan fácilmente y no la fuerza moral? Tiene que ver con la matrix y la manera en la que nuestra percepción es manipulada. Duerme un león en el corazón de todo hombre valiente, de toda mujer valiente. Y no es realmente valentía. Cuando te liberas del miedo, no necesitas valentía. Valentía es superar el miedo. Cuando te liberas del miedo, porque soy todo lo que es, ha sido y será, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Abandono este cuerpo físico de limitación y me convierto en todo lo que es, ha sido y será? ¿Con pleno conocimiento de que eso es lo que soy? Dios mío, estoy atemorizado de que eso pueda suceder. No sé cómo voy a poder, con el terror de que eso pueda suceder. Conócete a ti mismo. Otra vez, un tema recurrente. Conócete a ti mismo. Somos conciencia. ¿Qué hay que temer? ¿La muerte? No existe la muerte. Es solo soltar el telescopio. ¿Podemos enfrentarlo con miedo? ¡Ay Dios mío, el estado policial! O podemos tratarlo con la emoción que se merece. Lo que tenemos que hacer es cumplir, consentir. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque si no cumplimos, si no consentimos, los sistemas de control se encuentran con un problema desesperado. Así que tienen que atemorizarnos a que consintamos, a que obedezcamos por miedo a que no consintamos y las consecuencias que eso acarrea. Quiero pausar un momento aquí. Hay algo en esto que no está bien. Cuando vemos esta estructura, porque buscamos el poder ahí, pero ¿por qué está eso ahí? Porque estos tontos lo están sosteniendo ahí arriba. Este es el poder. Ellos tienen que persuadir a estos de que ellos tienen el poder para que estos no quiten el poder y se desplome toda la estructura. Tienen temor a derrumbarse mediante el temor a no consentir. Una vez demos el paso afuera de esa pirámide y nos negamos a cooperar con ella, sin violencia por cierto, la violencia no es requerida, entonces la pirámide comienza a derrumbarse. Porque somos nosotros los que la estamos manteniendo en lugar. Es un castillo de naipes. Eso es todo lo que es. O es un sistema de control. No, es un castillo de naipes. Eso es lo que es. Una cosa simple. La gente está siendo multada con ridículas cantidades de dinero por colocar sus cubos de basura el día que no toca o a demasiados centímetros de distancia del camión de basura. Y la gente dice, no sé, ¿a qué está llegando el mundo? Es el estado del gran hermano, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿A qué hora empieza el partido, cariño? ¿Y con eso qué vas a conseguir? No me digas que eso es el gran hermano. Es el mini, mini, mini yo el que está causando eso, no el gran hermano. ¿Qué pasaría si miles de personas, cuando alguien es multado con aquella cantidad de dinero, por aquella ridiculez? Y como digo, nos darán más y más cosas ridículas a ver hasta dónde llegamos, a ver qué es lo que estamos dispuestos a soportar antes de resistir y cuando no, nos dan incluso más cosas ridículas. ¿Qué pasaría si cuando alguien se encuentra con aquella multa, miles y miles de personas en aquel lugar colocan sus cubos de basura en el lugar erróneo, el día erróneo, semana tras semana tras semana tras semana? El sistema no podría hacer frente. Nosotros tenemos los números. Ahora, ¿qué es esto de tu voz es tu voto o tu voto es tu voz? Los huevos. ¿Cómo puede ser el voto tu voz? Cuando la gente a la que tienes opción de votar, que tienen oportunidad de formar un gobierno, están de pie en el mismo sello postal o póliza y percepción política. No hay elección. Hemos llegado a tal punto ahora que el voto se convierte en una voz sólo cuando nos negamos a votar. Nos negamos a jugar al juego ya más. ¿Qué habría sucedido si durante estas recientes elecciones decenas de millones de personas hubieran dicho, estamos hasta las narices, nos negamos a votar? Porque eso sólo los alienta. Nosotros no votamos, porque con ello estamos declarando que sabemos que este sistema está amañado y no va a continuar más. ¿Qué hubiera pasado en estos días, tras estas elecciones, siendo el foco de los medios principales y todo? Habría sido diablos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta negativa masiva a no votar? Ahora tenemos un debate. Ahora nos ponemos a mirar el por qué la gente no está votando, porque el sistema está amañado. Ahora el sistema tiene que comenzar a cambiar, porque ha perdido su credibilidad. Pero en lugar, la mayoría trotaron a votar porque dijeron, bueno, si no votamos por ellos, los otros puede que ganen. No importa. Son máscaras en la misma cara. ¿Y qué si salen? Lo mismo va a ocurrir. Consciente. No. No. No si me está esclavizando a mí y a mis hijos y está imponiendo contra mi libertad. Consciente. Vete de tu casa. Ahora se ha ejecutado la hipoteca y te quieren desahuciar de tu casa. No. No. Sigamos esto, ¿vale? Millones de personas en el mundo están perdiendo sus casas, siendo desahuciadas y terminan sin hogar. ¿Por qué has perdido tu casa, amigo mío? Porque no puedo pagar mi hipoteca. ¿Por qué no puedes pagar tu hipoteca? Porque perdí mi trabajo. ¿Por qué perdiste tu trabajo? Porque la gran banca ha colapsado. No pueden conseguir tal y cual y mi compañía quebró. ¿Y quién te está quitando la casa y te está diciendo que tienes que largarte? Los bancos. Los que causaron el problema. ¿Y nosotros nos vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? No nos iremos. Cuando son los bancos los que están causando el problema y ahora nos están diciendo que nos vayamos para quedarse con los activos. No. De eso nada. Y aquellos que no están siendo desahuciados han de apoyar a aquellos que sí. Estamos juntos en esto. Vacunas compulsivas. No, no, no. Tú has de hacer lo que digamos. Hemos cambiado la ley. No si estás imponiendo contra mi libertad y mis derechos a ser un ciudadano libre con una voz libre. No. ¿Qué van a hacer? Bajan a la calle Darwin. Bien sea Clegg y su maldito colega Cameron o el maldito Obama o quien sea en América. Y dicen que hemos tenido una discusión y esto es lo que vamos a hacer. ¿Qué pasaría si un gran número de gente dijesen? Pues nosotros no vamos a hacerlo. Ellos no tienen ningún poder en absoluto. Su poder deriva de nuestro consentimiento, de nuestra conformidad. Ah, pero no puedes desafiar la ley. Vale, veamos esto también. Por cierto, mientras hablamos extiende las manos para que pueda ponerte las esposas. Porque eso es lo que me estás diciendo. Lo que me estás diciendo es esto. Nosotros no tenemos ni voz ni voto respecto a las leyes que son aprobadas y luego tenemos que obedecer aquellas leyes. Pues vale, olvídate de la libertad entonces. ¿Qué pasaría si aprobasen una ley que dijese que pueden quitarte a tus hijos? ¿La obedecerías? Pues no, no. Así que hay una línea entonces. Existe una línea. ¿Dónde trazamos esa línea? Y si una ley no respeta la libertad humana, no respeta la justicia humana, no respeta el juego limpio, no deberíamos de consentir con esas leyes. Deberíamos negarnos a consentir. Lo que necesitamos no es obediencia, no es conformidad. Lo que necesitamos es celebrar la no conformidad. Donde latimos a otro tambor y bailamos a otro ritmo. Donde nos negamos a ceder a este sistema de control que busca esclavizarnos más aún de lo que ya lo ha hecho. Celebremos la no conformidad. Obedece, cumple, no, no, no. Pero necesitamos hacerlo unidos, en masas, y lo hacemos con una sonrisa. Somos conciencia. Todo lo que es ha sido y será. ¿Por qué no íbamos a sonreír? Sonríe y siente por esta gente, quienes están encerrados en la mente intentando esclavizarnos. Pero necesitamos hacerlo en masas, a gran escala. Porque si no lo hacemos en grandes números, entonces la gente es seleccionada de una en una, que es lo que están haciendo. Soy todo lo que es, ha sido y siempre será. Tú no puedes concederme mi libertad. No es decisión tuya, el concederme mi libertad, o quitármela. Porque yo soy, todos somos, libertad. Lo dicho de otra manera, ¿qué haría la conciencia infinita? Tengamos un cambio de perspectiva desde mini yo, o pequeño yo, a la infinita conciencia. ¿Qué haría la conciencia infinita en las situaciones a las que nos enfrentamos? Contrario a lo que haría la mente. Si no está bien, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Absolutamente correcto. ¿Sabes lo que cambiaría el mundo de la noche a la mañana? Es si nosotros, como raza humana, comenzásemos a hacer lo que sabemos que está bien y es justo en las circunstancias en las que nos enfrentamos, en lugar de tomar esas decisiones, como tanta gente hace y han hecho durante tanto, en base a lo que es bueno para mí, 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 en esta circunstancia a la que me enfrento. Vale, lo justo puede que no sea en el momento lo mejor, pero es lo justo y lo correcto. Y si comenzásemos a hacer lo que sabemos es lo correcto, o lo que está bien cuando nos afrontamos con estas decisiones, en lugar de lo que percibimos es lo mejor para nosotros en el momento, a pesar de que hacer lo que es correcto es lo correcto para la eternidad, entonces todo cambiaría. Si queremos un mundo de paz, entonces sé pacífico. Suena trillado, suena simple, pero es devastadoramente profundo. Eso es lo que necesitamos ser entre nosotros. ¿Sabes? Mucha gente va a las manifestaciones en contra de la guerra, mientras están arrojándose abusos entre sus relaciones y cosas así. Si nosotros luchamos entre nosotros, entonces la versión colectiva de eso luchará colectivamente. Si queremos paz, seamos pacíficos. Si queremos un mundo amable, seamos amables. Y tiene que llegar. Tiene que llegar si todos somos amables entre nosotros. Vivimos en un mundo amable. Martin Luther King dijo La cobardía hace la pregunta ¿Es seguro? La conveniencia hace la pregunta ¿Es político? La vanidad es popular. Pero la conciencia se pregunta ¿Es correcto? Uno debe tomar una posición que no es ni segura, ni política, ni popular. Pero debe tomarla porque es la correcta. Y cuando los suficientes tomemos esta posición, todo cambia. La revolución no es una revolución de armas. No es una revolución de lucha. No es una revolución de odio. Es una revolución de percepción. Porque todo cambia. Ah, pero si soy un león entonces. No soy la oveja que sigo viendo en el espejo y que el mundo me decía que era. Y luego eso se expresa a sí mismo en la verdadera naturaleza de quienes somos. Y los milagros se hacen posibles. Entramos en la época que lo que percibimos como milagros solo es un entendimiento superior de cómo funciona todo. Y cuando eso sucede, el sistema ha de fallar. Estamos siendo ofrecidos. Las vibraciones de la verdad nos están ofreciendo durante este tiempo la oportunidad para abrir la clave, la llave a nuestras mentes, la llave a nuestros corazones, que durante mucho tiempo han sido cerrados por tantas personas. La clave a la libertad a un nivel que no podemos ni comprender. Porque hasta que no abramos y expanda nuestra conciencia, no podremos ser conscientes de la verdadera naturaleza, de lo que es la verdadera libertad. No es ni siquiera lo que percibimos en este mundo. Basta ya. Ya está bien de esta represión. Basta ya con esta esclavitud. Vale ya con la esclavitud de los muchos por los pocos. Algo así como dijo la poetisa Shelley. Hermanos, levantaos como los leones, después de un sueño profundo, en un número invencible. Dejad caer al suelo vuestras cadenas, que durante el sueño se hayan posado sobre vosotros como el rocío.